Si Cada frentista tiene una tarjeta como esta Vos la acercas, primero apretas el botón este Ves que se prende Acercas la tarjeta Si La pones ahí Ahí esta identificando Esta esta no? Si, dijo buenos dias Perfecto Esto es para evitar que saquen basura en cualquier momento del día Para evitar que se metan Saquen basura, ves, cerras Y ya quedo cerrado el día Esto va a garantizar de alguna manera la limpieza de la avenida Va a mejorar mucho la limpieza de la avenida Se va a extender a toda la ciudad Si funciona Posiblemente vayamos progresivamente a todos Este tipo de controles Que son los controles easy Los vamos a ir cambiando